Vamos al partido el primero donde el Juticalpa recibía los salvos de la Olimpia la primera jugada que va a llegar, balón que vomita el portero y al fondo de la red había o no había posición prohibida Víctor, si había posición prohibida antes de salir el balón pero este portero de la Olimpia es mano de agua también, ya va a ver la jugada mire ese gol que va a venir de Moncada, mire que viene, le mete la mano suavecito le mete la mano, mire como pone la mano, pero es que a penitas también Mano cambiada, pero... Exactamente, aquí estaba el primero y después llegaría Jerry Benson yo creo que le pegó con la espalda Jerry, Jerry, Ricardo, con el hombro de Arcido Ah, no, le pegó con la cabeza, bueno, es que es un goleador de raza también después vendría la otra jugada por parte del equipo Olimpia, hay o no hay penal aquí es o no es falta, dicen que sigue el árbitro central y el mismo Benson al fondo de la red ya anotando el segundo gol por parte del club deportivo Olimpia Andaba inspirado porque andaba de rojo Jerry Exactamente, dos a dos, vamos al partido donde Platense frente al Real España, dos a uno el primer tanto, el que llega al fondo de la red, Alexander, que anotaba el gol mire como le queda, en el tubo le queda así, se requita complicidad del defensa y este es el gol por parte del equipo Real España, estaba Montes, ex Montes anota el gol estaba completamente solo, Rambo, mire que toquecito mire que toquecito de Rambo, pero mire el portero lo quita, le vuelve a quedar, se la sirven y ahí estaba metido también el jugador Alexander Aguilar para hacer el definitivo dos a uno España que sí, España que no, después cae un tremendo aguacero terrible Maratón 3, Real de Minas 1, sigue perdiendo sigue perdiendo sigue perdiendo sigue perdiendo y quien anota el gol, el Chama Córdoba, Samuel Córdoba de cabeza manda al fondo de la red después, aquí está la jugada que vendría por parte de Oscar Discua el empate está bonita jugada entre tres jugadores exactamente, mete bien el balón después vendría prácticamente Justin Arboleda para ser el segundo por parte del equipo Maratón en el tubo, al fondo de la red, mire que bien se observa esa toma antes había falta, si no lo anota prácticamente es el penal, claro que sí, levanta mucho el pie y ya para finalizar llegaría la jugada, mire cómo queda aquí el balón y va a ser el gol por parte de la era, mire cómo queda ahí, media vuelta, vuelta entera al fondo de la red 3 a 1 ganó el equipo Maratón al Real de Minas Motagua 1, UPN 0 ¿sabe quién goleó? ya Villitas no metía goles Erick Andino Erick Andino Erick Andino así es, aquí estaba en posición prohibida correctamente el árbitro así lo indica después llegaría la jugada de gol por parte del equipo Motagüense, el colocho manda el balón queda suelta, Erick solo llega pierna izquierda y al fondo de la red para hacer el definitivo y que le da 3 puntos al equipo Motagua, Erick Andino anota su gol y nos vamos al otro partido aquí está, donde estaba llegando la UPN que desaprovecha claras oportunidades el Motagua de hacer el segundo en la ciudad de La Ceiba aquí en La Ceiba se dieron cosas raras antes del partido Víctor, que no la podemos comentar aquí está el gol por parte de Bernardes Carlos Bernardes anotaba mire que cuando nosotros estábamos observando esta jugada ya la perdió Carlos decíamos si hizo el tiempo, si hizo el espacio y al fondo de la red después llegaría aquí está, mira Gerson cómo llega Gutiérrez, Gerson Gutiérrez hay problemas en la defensa del Vida dice que se vieron errores mire, como andan con dos jugadores mire, dos defensas del Vida el primero centro mire el otro, la otra jugada mire la otra jugada por parte de si hay problemas en la defensa central del Vida y las Perales porque vea usted esa López, Delgado mire esta, mire cómo falla esta mire el balón cómo queda aquí está, mire bajo el marco prácticamente Gutiérrez no le puede pegar al balón después es la otra al fondo de la red que fue el Cato para el otro lado sí, sí, sí pero es que se la coloca bien también donde no podría llegar y después estaba el Delgado mire cómo llega el balón allá qué bien se la lleva de Taquito y allá ve el Capi el camellito al fondo de la red para hacer el definitivo 4 pudo haber venido el quinto pudo haber venido el sexto también el equipo se fue la afición cuando iban 3 a 1 decepcionados los aficionados de los rojos cocoteros del Vida que perdieron 4 a 1 por lo tanto no no